Muy buena gente, aquí Dark Class trayéndoles un nuevo video, un video anunciando una información. Estaba pasando el rato viendo mi carpeta para ver qué traerles. Hoy día yo les vengo a decir que voy a participar en lo que es el YugiTuber Grand Championship 2017. Mokubalik es un torneo que básicamente es un torneo de YugiTubers, pero al ser Mokubalik, a ponerle ese mote, son puros YugiTubers de cantidad baja de suscriptores. O sea, hay YugiTubers de 800 suscriptores, como hay de 2.000, hay de 4.000, 5.000, 9.000 y así. Hay cantidad de todos los rangos, pero menor a los que participan en el torneo de Simo, que es el torneo normal de YugiTubers. Es organizado por Misty B, John Breezy y Yu-Gi-To-Way. Son los tres organizadores que a la vez creo que también los tres están jugando, si no dos, que son Toadley y B. El torneo tiene tres simples reglas. La primera es que se puede jugar cualquier carta de salida hasta Link Strikes. O sea, vamos a jugar con Links. Esa es una cosa que me tomó sorpresa. Vamos a jugar con Links, básicamente. La segunda regla es que nosotros vamos a jugar con lista mundial. O sea, nada de TSG, OCG, exclusivo TSG, nada de exclusivo OCG y solamente la lista que está en el mundial. O sea, vamos a poder jugar Zodiac porque Rata 1, Barracha 0, Direnta 0 y Tora 0. Y la otra regla, y que es bastante interesante, es que no podemos repetir mazos. Como en el torneo de Simo, ustedes pudieron ver que ningún jugador fue repitiendo sus mismos mazos. O sea, si la primera ronda la llevo a ganar con Dino, no puedo volver a jugar Dino durante todo el torneo. Eso sí, los engines quedan afuera. O sea, puedo jugar tres Stuntum y dos artefactos más. Puedo jugar Prada Plantas. Puedo jugar el Engine Brilliant. En todos los mazos que quiera. Pero no puede ser el core principal del mazo. O sea, si yo juego Dinos y le moto el motor Brilliant Fusion. Que es bastante raro, ¿no lo hagan? Puedo jugar Brilliant Fusion en cualquier otro mazo. Pero no puedo poder jugar Dinos porque es la parte primordial del mazo, ¿ok? Es un torneo bastante interesante. Somos 32 personas. Todos los participantes también los voy a dejar en la descripción del video. Y perdónenme a Toley, a Bizzy, a MistyBee que estoy hablando en español. Porque ellos no sé si puedan entender el video. Yo estoy muy emocionado. La verdad, después de ganar el torneo del Rincón del Duolista. Quería otro torneo más en un canal. Y aquí está. Los premios, si no me equivoco. Es un diseño de algún... De Playman. Y jugar en el torneo grande del 2018. En el torneo de Simo. Así que más ilusión me hace de ganar. Estoy muy muy emocionado. No sé qué voy a jugar. Tengo unas ideas. Tengo los mazos ahí enlistados. Solo tengo que armarlos. Y más nada. Les voy a dejar los participantes. Los canales de los participantes. De los organizadores. Y les voy a también dejar el bracket. El chalongue. Para que también vean contra quién me podría tocar. Contra quién me toca. Y así y así. Y también les pido que se suscriban a los canales de los organizadores. Sobre todo a Yu-Gi-Oh! Todley. Porque van a subir los videos del torneo ahí. O sea, todas las rondas van a estar subidas ahí. Son 32 jugadores. Son top 32. O sea, 16 más 8 más 4 más 2 más 2. Mucho. ¿Ok? Son muchos duelos. Y la pregunta que les quería hacer a mis seguidores. Es que si quieren que yo post cada ronda. Les deje el deck profile del mazo. O sea, obviamente. Si solo juego una ronda. Les voy a dejar un mazo. Por si pierdo. Les dejo el primer deck profile. Y era. Hasta aquí ya el torneo. Pero si llego a la final. Les voy a dejar 5 deck profiles. Lo cual yo creo que para ustedes es bastante interesante. Van a tener hartos videos. Van a tener contenido. Chicos. Felices. ¿Ya? Y más nada. Es un anuncio fuera de todo lo del canal. Y no hago nada de ningún anuncio de Patreon. Ni nada. Porque la verdad. No tiene que ver con Yu-Gi-Oh. O sea. Tiene que ver con Yu-Gi-Oh. Pero no tiene que ver con Yu-Gi-Oh. El siguiente video. Tiene un anuncio importante. Un anuncio muy bueno. Que les quiero dar. A los. A ustedes chicos. Que ven anime y todo eso. Pero. Hasta aquí el video. No olviden comentar. Suscribirse. Denle like al video. Y denme muchas ganas. Ya un latino ganó la versión grande. Ojalá. Que soy el único latino. Que lo pueda ganar. Así que espero su apoyo. Y déjenme en los comentarios también. Que más os quieren. Y sobre la idea de los desprofiles. Por ronda. Eso ha sido todo. Adiós.